El Consejo de Bogotá premia los mejores trabajos periodísticos de la ciudad y nos enorgullece contarles que nuestra periodista Amy Ramírez obtuvo el reconocimiento Álvaro Gómez Hurtado en la categoría de Mejor Reportaje o Crónica con su trabajo Los Hijos del ICBF. El ganador en la categoría Reportaje o Crónica es Amy Ramírez Burgos de Noticias Caracol, con el trabajo Hijos del ICBF publicado el 26 de diciembre de 2019. Con un informe especial titulado Los Hijos del ICBF, la periodista de Noticias Caracol Amy Ramírez Burgos reconstruyó la historia de Diana Baloy, quien fue abandonada a los 11 años por su mamá y llegó a vivir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Diana Baloy tiene cientos de hermanos por todo el país, pero no de sangre. Los une un hilo conductor, el abandono y el maltrato que los convierte en hijos de un mismo padre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su sonrisa es dulce, pero no su historia. Ingreso porque mi mamá se iba algunos meses y volvía, pero una vez se fue y nunca más volvió. El ICBF me dio, no una familia digamos directamente de sangre, pero sí una familia extensa. Tengo hermanos, hermanos por todo el país. Tengo, se puede decir que sí, que tengo una familia. Se premió la excelente estructura, rigor, precisión y gran sensibilidad del reportaje, que logró conmover e inspirar a muchos colombianos. Nos enorgullece que este trabajo haya sido galardonado. Felicitaciones a Amy y a quienes hicieron posible este gran trabajo periodístico. Amy Ramírez Burgos, de Noticias Caracol.